Esa gloria de frente del rey, la sede de su rey La día, agua y el rey, por tan timorosa, por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas, jamás me quedé, yo me regalé Yo bailaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi amor Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte adorarte Tener de paciencia, la pura es mi ciencia Oh no Oh no Oh no Uuuuh Oh no Oh no Disfruto mirarte, ya no viviendo la misión que tengo Un minuto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo ya quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos y cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte abrazarte Tienes de paciencia, tu locura es mi ciencia